Ay Señor, me anhelas adorarte y cantar La gloria de Dios maneja mi vida con ilusión que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, anhelas a mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su mano mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante y paz Para ti y para mí Y al que quiera venir a la gloria de Dios Que la gloria de Dios Que la gloria de Dios Que la paz descanso y paz La gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con su amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios gigante y sagrada Oh, me carga en sus brazos Aquí hasta mis pasos Me llena de paz Genial Sal a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios vendré El descanso para mis pies Con su mano mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante y paz Bendición y abundante y paz Para ti y para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Amor El descanso para mis pies Gracias por ver el video.